¿Están por ahí los reyes? ¿No? ¿No han llegado todavía? Pues igual los tenemos que llamar, ¿no? A ver... ¡No! Pero los llamamos, a ver... ¡Osenki de Ituko de Itugo! ¿Vale? A ver... ¡Reyes! ¿Qué? ¿No aparecen por ahí? Bueno, os cuento un cotilleo. ¿Por qué ha habido...? ¿Puedo contar el cotilleo, alcaldesa? Sí, sí, sí. ¿Concejala de Cultura? ¿Puedo contar el cotilleo? Vale. Los reyes son magos, ¿vale? Pero hay veces que ocurren, pues... Situaciones inesperadas. Y ellos tenían que haber ido al Hospital de Cruces en Tren Chuchú. Pero el Tren Chuchú se ha estropeado. Y al final han terminado yendo al Hospital de Cruces en taxi. Como la canción esa de Yo te conocí en un taxi. Pues en versión Reyes Magos. Verás igual... Berriro, Machuraba, Tegonda... Está igual, porque luego habíamos cogido un Tren Chuchú de vuelta, ya estaba, ¿no? Y no vienen. No, no están. No, no funcionan. Poco a poco van viniendo. ¿Alguien por allí que me diga si los ve? Por ahí va, esa es tu vida ya. ¡Hola! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y también la alcaldesa que os recibe? ¿A eso? ¡A eso! ¡Hongi e Torri! ¡Hongi e Torri, Baracaldora! No sabéis la ilusión que teníamos de veros de nuevo en nuestra ciudad. Además, este año hemos podido recibiros como a vosotros os gusta, con todos los niños y niñas aquí en la Rincoplaza, en nuestra carta mágica, esperando con toda la ilusión que llegaréis. Bueno, yo os voy a entregar una carta en nombre de los baracaldeses y baracaldesas. Yo sé que venís de tierras muy lejanas y habéis visitado muchos sitios del mundo, y en muchos de esos sitios hay guerras. Así que yo os pediría que trajerais paz para esas familias que la están sufriendo. Y para los baracaldeses y baracaldesas os voy a pedir lo que yo creo que es más importante, una gran sonrisa, que en el 2023 nos traiga muchos motivos para ser felices y para tener una gran sonrisa. Así que aquí os dejo la carta. ¡Oh, muchas gracias! Muchas gracias. Bueno, y además, como sé que tenéis mucho trabajo, pues os hemos preparado una cosa muy especial. Mirad, es una llave, una llave mágica. Con esta llave vais a poder abrir las casas de los niños y niñas de baracaldes. Entonces, para que entren rápido, fácil y les dé tiempo. Y además, como se han portado súper, súper bien, estoy segura de que les vais a traer muchos regalos. Así que os dejamos esta llave mágica para haceros un poquito más fácil. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Los reyes os van a contar algo a los niños de baracaldo. ¿Qué opináis, niños y niñas de baracaldo? ¿Quiénes? 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 Sobre todo, los pajes. ¿Mmm? ¿Estáis listos? Sí. Sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora estamos, ¿no? Vale. ¿Estamos todos y todas listos? Bien, ahora sí. Vamos a empezar el cuento. Hace muchos, muchos años... Me echó, me echó, perdón. ¿Cuántos años son muchos, muchos años? No sé. Muchos años es... ¡Una barbaridad! Bueno, bueno, Melchor, perdón. Una barbaridad no es específico. ¿Para que nos haigamos una idea especifica un poquito más? Bueno, pues, pues... ¡Oh, oh! Antes de que las calles tuvieran farolas. Eso sí que son muchos años. Antes incluso de que los caramelos, cuando los caramelos se hacían con azúcar. ¡Oh! Azúcar, arequí, ¿no? Oye, ¿eh? Urteasco, dirá, oye, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Hace tantos, tantos años que Haití y Teyamama iban, iban en pañales y eran unos bebés y chupaban de la teta. Sí, sí. ¡Qué barbaridad! Eso sí que son muchos, muchos años. ¡Oh, oh, oh! Sí que son. Y por aquel entonces, los viajeros no se comunicaban con Tom Tom, sino con Tantan. Y no había ni GPS ni GPS. Y por aquel entonces, los reyes faos ya veníamos cada 5 de enero a visitar a los niños y niñas de Baracaldo. Sí, y recordáis que los juguetes estaban hechos con más trapo, más madera y menos plastiquete. Y además, no había que enchufarlos en ningún sitio. Y aquel entonces, las plazas y las calles eran para los niños. Hay que regalar más espacio para los niños. Bueno, 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 bueno. Voy a poder contar el cuento, ¿sí o no? Sí, 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 sí. Bien, bien. ¿Qué estaba diciendo yo? ¡Ah, sí! Por aquel entonces, nosotros ya repartíamos los regalos. Pero hace tantos, tantos años, los repartíamos cada uno por separado. Cada uno con sus paajes y con sus camellos. Era un verdadero lío. Sinceramente, era un embueyo. Cada uno con su sistema de navegación estelar. Yo recuerdo perfectamente que, por mucho que fuéramos reyes magos, los armábamos un lío tremendo. Fíjate, en un pueblo eran más de Gaspar y en otro pueblo eran de Benchor. Sí, sí, y algunos niños se quedaban con muchos regalos y otros niños con ningún regalo y era un caos tremendo. Estaba todo muy desordenado. Estaba todo muy desordenado, muy desordenado. Pero, ¿qué pasó? Pero, a ver, pajes. A ver, a ver. No, claro, porque no se te presenta. Era todo un desastre. Una locura. A mí no se podía. Sí, sí, esto era un auténtico lío. Nuestros pajes, nuestros pajes estaban hartos de nosotros. Decían entre ellos, así no se puede trabajar. Perdón, pero es que si los pajes dimiten, ya no habrá Noche de Reyes. ¿No? Nos hemos quedado sin pajes. Tienen un poco de razón porque estaba todo organizado con mucho lío. Claro, pero también les exigimos mucho a los pajes, les pedimos mucho. La verdad, hay que disculparse, nos hemos jugado. No hemos tenido mucha consideración y tenemos que disculparme. Tendríamos que pedirles perdón a los pajes. A ver, a que sí, a ver, a que sí. Y sobre todo tú, Melchor, que siempre les lías mucho. Chicos. No, 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 yo no les lío, les lías tú. Melchor, 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 siempre nos lo vamos a hacer. Es una cosa de las pajes. No, 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 no. A ver, es verdad que cuando vamos por los pueblos... A ver, las pajes. A ver, los pueblos, a ver, los pueblos, a ver, los pueblos, a ver, escuchen. A ver, escuchen, a ver, escuchen. No, 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 a ver, escuchen. Es una cosa que está haciendo siempre las pajes y luego me dicen que es culpa mía. Un poco de calma, un poco de calma. Un poco de calma, ¿vale? Un poco de calma. Ya, esto, llevamos mucho tiempo con ello, hay mucho lío, hay mucho estrés, salimos de un viaje muy largo. Pero calma, calma, que al final, mientras estamos discutiendo, los paques han hecho una única estrella de Navidad. Y nos participamos y vamos por el mundo. ¡Nuestra buena noticia! Y ya no nos confundimos nunca, o casi nunca. Bueno, sí, porque luego empezaron a poner farolas, y más farolas, y más farolas, y con tanta contaminación lumínica, a veces no distinguíamos cuál era nuestra estrella. Y los satélites, que están todo el rato poniendo satélites en órbita, y uno se confunde con las estrellas, y así no hay manera de seguirlas, ¿no? Aún así, nuestra estrella brilla más y más, porque es la estrella de los tres reyes magos. Espero que os haya gustado nuestro cuento. ¿Os ha gustado nuestro cuento? A mí sí, a mí me ha gustado.